¡Ay, Dr. Freud, estoy loco! Saludos estimadas y estimados estudiantes. Hoy indagaremos en los fundamentos científicos y filosóficos del pensamiento de Sigmund Freud, considerado hoy en día como el padre del psicoanálisis. Pues bien, ¡comencemos! Para comenzar nuestra clase, vamos a sostener que Sigmund Freud va a establecer el concepto de tópicas como clasificaciones de la mente humana, dejándonos con la interrogante de si realmente somos tan racionales en nuestras acciones como pensamos o decimos ser. O somos guiados por motivaciones que tal vez podríamos desconocer. Por esta razón, vamos a entender que las tópicas hacen referencia a elementos que pueden ser entendidos como lugares, debido a la raíz griega de la palabra topos, que significa precisamente lugar, donde almacenamos nuestros recuerdos, entendiendo estos lugares como espacios mentales y no como especificaciones físicas del cerebro. Pues bien, en la primera tópica vamos a encontrarnos con tres elementos muy importantes. El consciente, que es la región de la mente que el sujeto reconoce como su auténtico yo, que le permite interactuar con el mundo y las personas que lo rodean. El inconsciente, que es el lugar donde residen una serie de elementos psíquicos muy profundos, como lo son nuestros recuerdos reprimidos, nuestros traumas. Por lo que el inconsciente permite ocultar todos los recuerdos que nos provocan rechazo o conflicto. Finalmente, tenemos según Freud el preconsciente, prácticamente una zona intermedia entre el consciente y el inconsciente. Donde se hallan una serie de contenidos susceptibles de convertirse en representaciones conscientes o sepultarse profundamente en el inconsciente. Así es Antonio, esto pasa gracias a la censura, que es la encargada de liberar cuando estime conveniente tales conceptos o procurar el acceso de ellos a lo profundo de nuestra psique. Por ejemplo, pensemos que estamos viendo un partido de fútbol de nuestro equipo favorito y uno de los presentes comienza a molestarnos. Lo intentaremos callar para seguir el relato y estar atento a la jugada, pero esta persona sigue molestando, por lo que lo sacamos de la casa. El exterior de la casa será nuestro inconsciente, que oculta este elemento que nos molesta. El interior, con los que están atentos al partido, será lo consciente. Aunque puedan sentir una mínima presencia de lo que está afuera, sabe que está resguardado. Así, el trauma que permanece sepultado, oculto en el inconsciente, ejerce constantemente una influencia en la conciencia que nos puede seguir perturbando. Luego de unos años, Sigmund Freud perfecciona su teoría, ampliando su estudio con una segunda tópica, donde encontramos los famosos ello, yo y superyo. Ello, yo y superyo. ¿Qué significa eso, profe? Son los conceptos que vamos a desarrollar a continuación. El ello, o también llamado id, es el lugar más profundo de la mente humana, la cual alberga las famosas pulsiones. Es decir, impulsos que están en constante conflicto, ya que buscan su plena realización o satisfacción, y que se manifiesten incluso simultáneamente. Estas pulsiones las denomina como Eros, que es pulsión de vida, manifiesta la autoconservación, el deseo amoroso y el deseo sexual. Y Tánatos, que es pulsión de muerte, expresada en agresividad, violencia, comportamientos autodestructivos, melancolía, entre muchos otros. De esta manera, Freud sostiene que el ello está regido por el principio de placer, que es la búsqueda del goce derivado de la realización o descarga de la energía psíquica, del deseo. Cosa que, hay que dejarlo claro, buscamos desde nuestro nacimiento. ¡Claro! Ahora entiendo. Entonces es por eso que los bebés se ponen tan insoportables cuando no satisfacen sus deseos. Son una clara expresión del ello. ¡Claro! Porque Freud sostiene que el ello viene con nosotros. Es como una consideración instintiva en lo más profundo de nosotros, que solo quiere satisfacer ese deseo lo más rápido posible. Todo esto se suma a la consideración del inconsciente analizado en la primera tópica, es decir, la de albergar contenidos psíquicos traumáticos. El yo, o también llamado ego, es la, comillas, racionalidad encargada de optar, de decidir por los otros términos de la visión tripartita de esta segunda tópica, del ello y el superyo, que se definirá y analizará más adelante. Así, para Freud, el yo está siempre en dependencia con el ello y el superyo. Es el mediador entre estas otras instancias psíquicas, entre la satisfacción de los deseos y las exigencias del medio social en el cual se encuentra. Ahora, a diferencia del ello, el yo se va formando paulatinamente mientras interactuamos con el mundo, por lo que estará guiado por un principio de realidad, el cual será una modificación del principio de placer, ya que no satisface el deseo de manera inmediata, sino que lo aplaza debido a las circunstancias en las que se pueda encontrar. En definitiva, el yo busca su propia preservación y es por eso que lucha constantemente con las fuerzas que provienen del ello. Una lucha dinámica, ya que siempre tenemos la posibilidad de alguna manifestación de esto. Antonio, ¿y cómo logramos frenar las pulsiones del ello? Claro, Antonio, yo tengo la misma duda, porque veo bastante complicado que no domine la pulsión de muerte y su principio de placer. Esto lo logramos, ya que con el paso de los años formamos el super yo, o también llamado super ego, o incluso ideal del yo, que es analizado y entendido como una especie de conciencia moral, de tribunal interior, que observa y controla las decisiones y acciones del yo. Este super yo es el resultado de la interiorización traumática o mecánica de exigencias y prohibiciones familiares, sociales, culturales, entre muchas otras más. Ah, claro, profe. El super yo va a frenar las pulsiones que se encuentran en el ello para que se manifieste de forma aceptable el yo. Porque si no está presente, el ello terminaría por dominarlo. Ha llegado el momento de buena idea, mala idea. Buena idea. Calma, mi abigüistín perejillo. Hicieron su mejor esfuercillo, pillo. Hay que ser ababilillo con los vecinillos. Mala idea. ¡Oh, pedacillos estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbéciles! Que Dios se apiade de nosotros. Pues bien, en resumen, la primera tópica guarda relación con el tipo de estudio más clínico, más científico. Mientras que los elementos analizados en la segunda tópica son más filosóficos que científicos. Cosa que hizo que Freud recibiera y siga recibiendo muchas críticas. Lo interesante, sobre todo dentro de la segunda tópica analizada, es el cómo podemos hacernos cargo de esto aceptando o rechazando tales manifestaciones. Pues bien, es así como aparecen los denominados mecanismos de defensa del yo. Postulados por Simon Freud, pero profundizados por su hija Anna Freud. Estos mecanismos de defensa del yo actúan de manera inconsciente en el individuo, con el fin de proteger al yo ante cualquier perturbación. Es decir, conservan la autoimagen del individuo frente a cualquier realidad amenazante, inaceptable o frustrante. Un mecanismo de defensa es la disociación. ¿Qué es la disociación? Como la propia palabra lo dice, es una división, una separación de algo, en este caso, de la conciencia del ser humano. ¿Por qué pasa esto? En ocasiones vivimos experiencias que son tan traumáticas y tan nocivas para nuestro esquema subjetivo y personal de funcionamiento, que si nosotros viviéramos de forma completa la experiencia, sería demasiado dañina. Entonces, lo que hace nuestra conciencia es que las separa, las digrega, las disocia de nuestra conciencia actual, para que no sea tan dañino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las consecuencias del mecanismo de defensa de disociación son muy tristes, porque incluso pueden llegar a vivenciarse un montón de trastornos psicológicos, al nivel de que las personas que viven la disociación llegan a decir que se sienten como espectadores dentro de su propio cuerpo y de su propia vida, ya que sienten que su cuerpo casi como que funciona solo y ellos como que solamente ven como funciona, como que actúan de forma automática, al nivel incluso de llegar a actuar, hacer cosas y después no recordarlo. Un ejemplo de disociación podría ser una niña de 11 años. Esta niña tiene su padre, su papá es muy crendón, la abraza, la cuida, le da mucho afecto, mucho cariño, le compra cosas, es como el mejor papá del mundo. Sin embargo, el papá tiene otra faceta, que es alcohólico y cada vez que toma la golpea y esto pasa muchas veces durante el mes. Entonces, cuando la niña es consultada en el colegio por su papá, ella dice que su papá es bueno y que es el mejor papá del mundo, pero no es que la niña esté mintiendo, sucede que la experiencia es tan traumática que el papá malo, la faceta mala del papá está disociada de la conciencia de la niña, entonces ella solo se queda con que tiene el mejor papá del mundo y el papá negativo, el papá alcohólico y golpeador está disociado, es como si fuera otra persona. La negación como tal consiste en que el yo se defiende de los aspectos desagradables, molestos o dolorosos de la realidad, negando su existencia. De esta manera evita enfrentarse a ellos y también evita conflictos o debilitarse. un ejemplo muy común de esto es en los duelos, cuando alguien pierde un ser querido, una situación muy dolorosa y lo enfrenta evitando deshacerse de las pertenencias del ser querido fallecido, como si la persona que falleció fuese a volver, fuese a volver en algún momento o como si estuviese de viaje. La negación en el duelo es muy común y es parte normal del duelo pero si se extiende por mucho tiempo puede llegar a ser patológico. Hola chicos, yo soy Camila y les voy a explicar rápidamente lo que es el mecanismo de defensa somatización. Este mecanismo está inserto dentro de la clasificación de los mecanismos de defensa inmaduro, ¿ya? Básicamente consiste en hacer físico un malestar psicológico y emocional. Ojo, esto es netamente inconsciente, ¿ya? No decimos como tengo estrés, tengo pena o tengo enojo o lo que sea y lo voy a traducir al cuerpo, ¿ya? Como síntoma, no. Esto es netamente inconsciente. De hecho, muchas veces hay síntomas en que le buscamos ayuda médica pero no sacamos nada porque todo viene desde acá. Entonces, ahora voy a darles algún ejemplo. un ejemplo muy básico. Tenemos mucho que estudiar, el profe Toño nos dijo que la prueba se viene difícil y hace río de nosotros, se burló lo que quiso y estamos de verdad muy estresados. Entonces, tenemos dolores musculares, tenemos insomnio, probamos de todo pero nada hace que esto se vaya. Ahí estamos somatizando. Otro ejemplo de esto es tenemos que vacunarnos. sabemos casi una semana antes cuando nos tenemos que vacunar y todos los días que nos acordamos de esto hacemos sangrado nasal. ¿Ya? Vamos al médico, vamos al, no sé, otorrino, bla, bla, bla y nos dice que todo está bien. Entonces, chuta, pensamos ¿de dónde sale esto? y viene entonces desde acá, desde lo inconsciente y con eso nada que hacer. ¿Ya? Así que si tienen otra pregunta pueden preguntarle al profe porque le es seco y espero que le haya creado claro esta breve explicación. ¡Chao! Entre otros mecanismos de defensa podemos encontrar el denominado formación reactiva. Este mecanismo consiste básicamente en que el guío tiende a efectuar algo que es contrario y opuesto a las tendencias iniciales del ello. Como bien sabemos el ello está compuesto por aquellos deseos, instintos y pulsiones más primitivas y salvajes del ser humano que tienden a ser reprimidas de forma inconsciente para así no romper con nuestro equilibrio y balance psíquico y también que podamos adaptarnos de forma adecuada a la sociedad sin tener que romper con aquellas normas previamente establecidas. Un ejemplo de este mecanismo de defensa podría ser la labor que ejecutan bomberos. Un sujeto partícipe del cuerpo de bomberos puede tener deseos e impulsos instintivos hacia la piromanía. Este sujeto puede saber de manera consciente que no está aceptado por la sociedad la piromanía que es un impulso negativo que es un deseo inaceptable y que con esto haría daños a otro por lo que tiende a reprimir estos deseos y así poder seguir con su labor y su vida cotidiana efectuando sus labores como un día cotidiano haciendo uso de este mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa del yo puede ser el de proyección. El de proyección consiste en que aquello que me conflictúa y que yo tengo retenido en el ello trata de aparecer de saltar el super yo y estar de manera consciente de manera presente en nuestro diario vivir y lo que hacemos para mantenerlo aislado y que no nos conflicto el día a día y que no nos genere emociones de desagrado es vislumbrarlo en otra persona. Es como por ejemplo sucede cuando tengo miedo de ser infiel porque quizás no me lo permito lo rechazo como una conducta que no es propia mi super yo cree que lo tiene totalmente controlado pero veo en el otro quizás en mi pareja un posible infiel cuando en realidad soy yo la que es una infiel impotencia y que no quiero aceptarlo porque busco mantenerlo todavía reprimido. El diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontaliz se define la sublimación como una canalización de una energía que originalmente tiene un componente más bien sexual hace un objeto de desarrollo o sea un objeto en donde esta energía se transforma y se canaliza hacia otra manera de realización del deseo. En la película Claro Oscuro se ve claramente esta sublimación del pianista David Helfgott que está basado en una historia real que al no poder superar la relación que tenía con su padre de dependencia lleva toda esa energía limidinal hacia la ejecución del piano incluso hay una relación poética muy compleja entre Helfgott y Rachmaninoff que finalmente le induce una suerte de esquizofrenia se ve claramente además en esta película como el protagonista busca satisfacer el deseo por su madre según el psicoanálisis a partir de la relación que tiene con mujeres claramente mayores y maduras en términos muy simples la sublimación es canalizar la energía originalmente libidinal hacia una concreción distinta como por ejemplo el arte Sigmund Freud tras analizar la psique humana se dio cuenta que esto no funcionaba exclusivamente para un individuo determinado sino que se podía hacer extensible a la humanidad por lo que sostuvo que era posible entender bajo este mismo método la evolución cultural de los pueblos de esta manera Freud va a establecer que los seres humanos deseamos ser felices profe esto es casi igual a lo que planteaba Aristóteles al decir que es una tendencia natural del ser humano exactamente así el ello que está gobernado por el placer como bien lo dijimos anteriormente busca en este sentido una vida placentera no obstante el medio nuestro entorno pone muchos obstáculos a la satisfacción de este incluso vemos trabas en nuestro propio cuerpo que enferma dejándonos con dolores y frustraciones varias por lo que la felicidad pareciese ser un ideal difícil de alcanzar en este sentido si bien es cierto la tecnología nos ha hecho la vida más fácil haciéndonos incluso ver como pequeños dioses todavía estos no han logrado dar plena satisfacción al deseo Antonio una consulta es aquí donde Freud dice que somos dioses con prótesis ¿verdad? claro porque los avances tecnológicos nos han permitido crear cosas que suplantan de alguna manera nuestras limitaciones animales humanas como queramos llamarlas claro por ejemplo si tenemos algún sentido dañado la humanidad ha creado aparatos que nos permiten solucionarlo como puede ser un par de anteojos audífonos especiales etcétera o trasladarnos por largas distancias en poco tiempo como puede ser por vehículo o por avión cosa que no podríamos hacer de manera biológica profe pero si vamos avanzando en tecnología que de verdad ha hecho la vida más simple ¿por qué seguimos siendo desdichados? ¡Excelente pregunta! porque para Freud esta infelicidad general del ser humano no radica en este desarrollo tecnológico sino más bien en la cultura misma ya que esta exige el control de los instintos los beneficios sociales exigen la renuncia de ciertos impulsos es decir vivimos en una sociedad represiva que termina reformulando transformando las pulsiones de eros y tánatos en una sola forma de amor que establece lazos comunitarios y exigencias éticas en contra de la violencia entre los otros claro profe un ejemplo claro de esto son las frases amarás al prójimo como a ti mismo y amarás a tus enemigos así el encargado de reprimir estas pulsiones será al igual que la segunda tópica el super yo quien otorgará el sentimiento de culpa frente a la satisfacción de los deseos pues bien estimadas y estimados estudiantes espero que el video haya sido de su agrado y hayan podido entender los principales lineamientos del pensamiento de Sigmund Freud nos vemos pronto de Sigmund Freud Gracias por ver el video.